El pasado 11 de julio, en el barrio Nueva Candelaria, en Ciudad Bolívar, al parecer el subintendente Pulgarín cometió una masacre, según lo que nos dicen las familiares y el sobreviviente. Cuatro muchachos estaban jugando bolirrana, el que perdía tenía que pagar. Terminan de jugar, no tienen como pagar la cuenta completa. Dan el celular como garantía de que van a pagar al otro día. Un personaje al lado dice que eso no es una caja de caridad, no es un sitio de fianzas y empieza a agredir y agredir. Hay un rifirrafe entre el señor y los jóvenes. Un joven le dice no sea sapo, usted que me dijo que no sea sapo, como escuchó. Y entonces le da un puño, le tira un paquete de chicharrones que le había regalado el dueño a los muchachos después de llegar al acuerdo de que podían pagar al otro día dejando el celular. Después de eso entonces otro de los muchachos le lanza una botella al personaje. El personaje saca la pistola que estaba cargada y le dispara en el pecho. El personaje muere, el muchacho muere. Ahí. Después empieza a corretear a otro muchacho y empieza a avaliarlo. Y mientras tanto se topa con otro muchacho y le da un tiro en el cuello. Este personaje vestido de civil sigue correteando al muchacho. Le da tres tiros en el brazo. El muchacho cae pero no pierde el conocimiento. Y estando en el piso le dice te voy a matar. ¿Qué fue lo que me dijiste? Que no fuera sapo. Pues los sapos se mueren y le pega un tiro en el pecho que le atraviesan los pulmones. Ese muchacho se salva. Milagrosamente se salva. Los otros dos muchachos mueren. Después van a apresar al policía que los policías sabían dónde vivía porque esa coincidencia. Pero no lo cogieron en fragancia. Luego fue una captura ilegal. Luego a los tres días tienen que liberarlo. En este momento ese personaje no está preso. Ese personaje no se le ha hecho la investigación del caso. Y las familiares y el muchacho sobreviviente están recibiendo amenazas, persecuciones, hostigamientos. Y aparecen sus nombres en pampletos. Nosotros estamos pidiendo que se investigue y que se judicialice si así es el caso y que haya medidas de protección y que a este personaje lo aparten inmediatamente de ese barrio y que haya la investigación y judicialización, entre otras, para proteger a las familias. Infame esta masacre. ¡Gracias!